Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la reparación de laptops. En específico abordaremos la reparación del teclado de una laptop HP Pavilion de V5, que está experimentando algunos problemas bastante molestos. Así que sin más preámbulos, empecemos. El equipo en cuestión está presentando dificultades con varias teclas, incluyendo los números. Esto puede ser realmente frustrante, especialmente cuando intentamos llevar a cabo tareas importantes. Investigando a fondo, he identificado dos posibles soluciones. Primero, intentamos recortar el bus de datos del teclado como un intento de solución. Pero lamentablemente los resultados no fueron los que esperaba. Si observamos, al tratar de escribir una contraseña, los números simplemente no son detectados, y algunas letras tampoco funcionan. Parece que esta vez recortar el bus no es la solución mágica. Entonces, ¿cuál es la solución adecuada para este caso? Para solucionar este problema tendremos que tomar medidas más drásticas. Vamos a reemplazar el teclado por completo. Pero antes de comenzar, es crucial que apaguemos la laptop para evitar cualquier problema durante el proceso. Comenzamos con los pasos para llevar a cabo esta reparación. Con mucho cuidado, volteamos la laptop y retiramos la batería. Esto nos permitirá acceder al interior de la laptop de manera segura. Ahora observamos que hay algunos tornillos que necesitamos quitar para desmontar la tapa. Aquí tenemos uno. Y otro detrás de esta pequeña tapa. Afrojamos estos tornillos con precaución. Una vez que los tornillos estén afrojados, retiramos la tapa y descubrimos otro tornillo del teclado ubicado en esta área. Ahora es momento de deshacernos de este tornillo adicional. Con esto hecho, volteamos la laptop nuevamente y procedemos a abrir el teclado con suavidad. Una vez que el teclado esté separado de la laptop, levantamos el seguro del bus para liberarlo. Y finalmente, podemos retirar el teclado dañado. Ahora es tiempo de presentar al héroe, el nuevo teclado. Con extrema precaución, asegurémonos de conectarlo adecuadamente, siguiendo el mismo patrón que el teclado anterior. Asegurémonos de que quede bien ajustado, sin ningún movimiento afrojo. Una vez que el nuevo teclado esté en su lugar, apliquemos una ligera presión para asegurarnos de que esté bien fijo. Con la parte más complicada completada, es momento de reensambrar la laptop. Conectamos el teclado nuevamente y aquí viene el momento emocionante. Encendemos la laptop y verificamos que el nuevo teclado funcione a la perfección. Probamos las teclas y comprobamos que tanto los números como las letras están funcionando como debe. Ya lo tienen queridos espectadores, hemos logrado reempezar con éxito el teclado defectuoso en nuestra laptop HP Pavilion DV5. Si este video les ha sido de utilidad, les agradecería enormemente si le dan un me gusta y consideran suscribirse para más contenido útil como este. Recuerden que su apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Gracias por acompañarnos en esta aventura de reparación y nos vemos en el próximo video.